¿Cómo ves este 2011, este año? Este 2011 lo veo trastabillando, yo lo veo, pero lo veo tan bello, lo veo tan esplendoroso que siento que me nacen por dentro muchas furias y muchos continentes. Sí, me siento rehuido, me siento pues, como te digo, pleno en cierta forma. ¿Y cómo va el teatro para este año? ¿Con muchas pilas? Está catapultando, se está sintiéndose. Y este año, la prueba de este año es la obra del jueves, vamos a hacer El Gallinero con orlas. ¿Va a ser? ¿Cuánto tiempo la presentas para ir? ¿Un mes o qué? ¿Qué? El Gallinero. ¿La presentamos? Sí, la va a presentar en estos días. Sí, el jueves se presenta. Así ya no la presentaban. Sí, mal con malo, te dimos de nuestro hálito de vida, tomaste de nuestra leche, te educamos en los sanos principios. Eras tan inteligente, Malcom. ¿Recuerdas cómo aprendías de memoria la historia patria, la geografía, la física, la religión? Malcom, escucha, ¿cuál es el primer principio que fundamenta nuestra sociedad? El amor. Malcom, responde, ¿has amado alguna vez? Sí, he pagado, he pagado, he pagado. Me conforté con las buenas maneras, me inscribí en las tradiciones, agaché la cabeza, aplaudí, me escurrí por los pasillos donde reposan los héroes, sacrifiqué mi rebeldía, vi mi sangre, alzaba mis manos cuando alguien proclamaba verdades carcomidas. Eso es amar, según ustedes, estar apegado a todos los principios. Sí, me sumergía en ellos. Mientras lo hice, fui un hombre, digno exponente, según lo decían ustedes. Pero un día me encontré que todo eso no eran más que máscaras, tras las cuales se ocultan pasiones feísimas. Sí, es eso. No, no, es que este año es el mismo año, no hay años, no hay años de años. Yo estoy en el año del mismo año en que lo había empezado el año. Yo no he nacido todavía, yo no he sido, yo no existo. Este Bernardo no existe. Lo que está aquí es un traspaso de huevonadas y de pendejadas de mi papá. Y usted tampoco existe. Usted se está creyendo que usted es intelectual, que yo somos poeta. No somos nada, somos vacíos, somos inexistentes. Víctor, lo único que tenemos es la muerte. Yo ya veo la muerte en usted y la veo en mí. Yo veo el espejo de usted en mí. Yo ya no veo cadáver, papá, lo veo cadáver. Pero vení, no te vas pues por eso. Pero sentarte pues a ver. Sentarte. Yo no voy a ir por eso. ¿Por qué estás tan budista hoy hombre? No, no, porque es que yo no puedo renunciar al budismo. ¿Vos crees que uno puede renunciar al sentido del dolor? No, 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 es que planteaste la novela más berraca, más hijo de puta. Y se queda uno palio. Yo empiezo y termino con budismo. Así yo no sé, es que yo no soy budista, más budista de Gustavo Zulbaga que come un sancocho de tres naturalezas. ¿Acerco? Sí, no, no. Pero el budismo, papá, el principio retórico, el principio de vivir y nacer y morir, el dolor. ¿Ah? Regalaron otro monólogo pues. Muy lindo, ¿no? Bien bacán. Pues que te agullan los lobos. Ayer por la noche, después de apagar la luz, aquella maldita luz que siempre será amarilla, descendí sobre mi camasco. La cortina se movía literamente. El monstruo gris del teléfono fue tapado con una colcha. Apreté los oídos, cerré los ojos. Quería descender, bajar, tocar los pies, y aquellos seres que destilan ante la vista extasiada de todos. Las figuras siempre me sacaban a flote. Inútil esfuerzo. Los ruidos de la calle habían desaparecido. Pensé en hacer algunas cosas. Podía tomar un libro, escribir algo, pero todo, todo era inútil. Dormiría desnudo para apagar las voces. Me había propuesto descubrir todo el ardil. Lloía. Las pejas posiblemente estuviesen corridas. El calor insoportable. Escuché un ruido de bajo, tan abajo que me figuré que alguien había sido atrapado a metros de profundidad. En la pared empezaron por aparecer los rostros de seres que habían nacido para ciervos. Sus miradas viedriosas. De sus bocas un líquido viscoso goteaba sobre mi cama. La tierra empezaba a ceder. Las paredes se venían abajo. Una fuerza extraña me maneja. A mi lado una mujer gorda, fofa, judía en su maldito arrebato. De su boca sucurante le salen hinchados gusanos. Un hombre con una llaga en el rostro la azotaba. Yo era reclamado por la tierra, pero ella seguía encima de mí. Tenía sed, gritaba, mentiras. Ya casi no podía hacerlo. Sus brazos trenzados a mi garganta. El calor subía por el culo, llegando hasta el cerebro. Calor de aquel centro de la tierra incandescente. Penazas, silbidos, chisporroteo. Olor a tierra y la gorda gozando mi pene. Pabasqueosa, insecto pegajoso. Busca tu propia tumba. Ah, esos ojos mirones, chorreantes, candelas. Bernardo, ¿seguís con tu rebeldía o no? Sí, la sigo aquí. ¿A dónde? Yo, no estás como el compañero del programa. No, 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 yo lo voy a oír mejor. No, 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 yo lo voy a oír mejor. Ajá, sí, 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 sí. Bernardo, el juego vaya para la obra. Vaya a la obra, sí. Un abrazo, budistas. Hasta luego. Nos amores, entreguiando. Me dio mucha verajela porque te están mirando.